Y va a estar en Villa Rosario y Santana hablando con los intendentes vecinalistas. Mario Tole, cuando estaba intendente, lo apoyaba a la línea de Frigerio, ¿no? Ahora está Rogelio, cambió la cosa. Y por el lado de Vanina Pelini, vamos a ver. Atenderlo va a atender y hablar, ¿viste? Claro. Y hay que convencerlo también, el apoyo de ellos, ¿no? Y acá lo viene a ver al petiso, entonces. Sí, sí, sí. A través de Andrade, ¿viste? Que Andrade es el pro. Ajá. A ver que has movido toda la batuta. Estuvo conmigo el lunes. ¿En Vígora? Y me había comentado. Sí, sí, sí. Rafael me dijo que sí. Rafael. Que venía, que venía. Y lo vendrá a visitar a la casa seco. Sí, sí, aparentemente. No, él va a la casa de Rafael. Ah, de Rafael. Sí. Y ahí se va a dar a reunión, en teoría. Claro, seguro. Mirá vos, mirá. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Me dijo el secretario que a las medio de ahí van a llegar a la federación, que arrancaban tempranito. Ahora, en un ratito, van a hablar con ustedes, con él. Perfecto. Sí, en un ratito, hablamos con la gente. Vamos a hablar. ¿Elías, algo más? No, voy a estar cubriendo hasta tarde, a las cinco de la tarde. Ahí es lo que va a pasar con la movida que viene de Paraná. La vicegobernadora. La vicegobernadora y que la ministra. Así como está cubriendo a las cinco de la tarde. Buenísimo. Cinco de la tarde en el nido. Vamos a averiguar a qué hora llega Benedetto, porque tengo entendido que Benedetto va a llegar en...